Ya está grabando, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con la asamblea del año 2022. Vamos a empezar con el informe de secretaría, que lo voy a hacer yo, y a continuación el informe de tesorería, la actualización del cuento social y la designación de la nueva comisión. ¿Estamos correctos? Correcto. Bueno, voy a empezar a leer el informe de secretaría del año 2022. Mi carácter de secretario general de la Asociación de Traumatología del Deporte me resulta muy grato poder reseñarles la importante actividad desarrollada durante el año 2022. Se desarrolló el curso inicial de actualización en traumatología y el deporte, su cuarta edición. Los inscritos fueron 170, y tanto la evaluación final como el programa se efectuaron de manera virtual. El curso contó por el auspicio de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, otorgó puntaje para el examen de especialista y recertificación de los especialistas. Se realizó el curso de bioortopedia, la segunda edición, los inscritos fueron 182, y todo el programa se desarrolló de manera virtual. Contó con el auspicio de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. También desarrollamos el curso de actualización en ciencias del deporte, su segunda edición con 28 inscritos de manera virtual. El curso avanzado de médico de equipo, la segunda edición con 102 inscritos, todo de manera virtual, incluyendo el examen final. También tuvimos el auspicio de la Asociación Argentina de Traumatología y del Deporte, y otorgó puntajes tanto para la especialización como la recertificación. También desarrollamos el curso de conmoción cerebral en el deporte, la primera edición con 21 inscritos de manera virtual. El 24 de junio, en conjunto con la Asociación de Médicos Deportólogos de la Argentina, se llevó a cabo la jornada interdisciplinaria de músculo y hueso en la salud y la enfermedad en el Palau Rouge, con 135 inscritos. Los días 26 y 27 de agosto, realizamos la jornada de lesiones musculares y tendinosas en el fútbol en el Club Atlético Belgrano, en la ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Mauro Minín, y con 29 inscritos. El día 11 de octubre, se realizó la séptima sesión científica ordinaria de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. La misma fue en conjunto con nuestra asociación. Los disertantes fueron los doctores Ignacio Alonso Hidalgo, la doctora Virginia Rafael, el licenciado Andrés Romagnuc, coordinando la misma, el doctor Fernando Locas. Participamos activamente en el 59 Congreso Argentina de Ortopedia y Traumatología, realizado el 16 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Se editó la revista como todos los años, en este caso la edición fue de manera virtual. La actividad de secretaría, al comienzo del periodo, los socios eran 489, finalizamos con 650 socios. Creo que hemos cumplido con los objetivos propuestos al inicio del 2022, sin embargo nuestro compromiso es no conformarnos, esforzarnos aún más para poder superarnos y transmitir a los más jóvenes este espíritu. Esta búsqueda permanente, forzar cada vez mejores profesionales, sobre todo mejores personas. Bueno, esa es la lectura de la memoria y el informe de secretaría. A continuación del protesorero, el doctor Ariel Graiev nos va a leer el informe de tesorería. Bueno, gracias Ezequiel. Entonces, continuando la exposición de la situación, vamos a hablar de la situación económico-financiera de la asociación. Voy a informar del balance correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023. El activo corriente está compuesto por el rubro de disponibilidades, que presenta un saldo en la cuenta caja de 1.331 pesos. En la cuenta Banco Galicia, cuenta corriente de 2.668.130 pesos. En la cuenta moneda extranjera, de 25.576.432 pesos, que corresponden a 130.492 dólares. En la cuenta Banco Galicia, cuenta corriente, dólares de 0 dólares. El rubro cuentas por cobrar terceros, que representa un saldo de 2.083.761 pesos, correspondiente a Mercado Pago, 304.873 pesos, y Paypal, 1.778.888 pesos. El rubro otros créditos, que presenta un saldo de 796.830 pesos, correspondiente a saldo a favor impuesto a las ganancias, 25.662 pesos, percepciones de ganancias, 767.799 pesos, SUSS a favor, 3.369 pesos, lo que representa un activo corriente de 31.126.484 pesos. El activo no corriente está en cero, porque los bienes de uso están totalmente amortizados, por lo tanto tenemos un activo total de 31.126.484 pesos. El pasivo corriente, rubro deudas comerciales, tarjeta de crédito Visa, a pagar por 314.919 pesos. El rubro de deudas sociales comprende la deuda en concepto de sueldo, por 485.583 pesos, la cual no es exigible a la fecha del balance. La deuda en concepto de cargas sociales, por 246.224 pesos, la cual no es exigible a la fecha del balance. El rubro deudas fiscales comprende planes de facilidad de pago a FIP, por 73.964 pesos, retenciones de impuestos a las ganancias, por 2.686 pesos. El rubro deudas comprende préstamos de asociados y o comisión directiva, por 2.358.000 pesos, lo que representa un pasivo total de 3.493.300 pesos. El patrimonio neto está compuesto por capital social, por 1.100 pesos, ajuste de capital, 185.792 pesos, resultados acumulados por 31.393.332 pesos, resultado del ejercicio de 3.947.040 pesos. Los ingresos compuestos por cuotas sociales, 2.456.000 pesos, sponsor congreso y simposio por 6.406.178 pesos, inscripción congreso por 1.237.973 pesos, cursos presenciales y virtuales, 14.150.000 pesos, publicidad en revista, 22.611 pesos, libros, 228.188 pesos, lo que constituye un ingreso total de 24.486.706 pesos. Los ingresos comprenden generales de administración, 17.707.309 pesos, gastos específicos de sectores, 6.783.388 pesos, lo que constituye un ingreso total de 24.490.697 pesos. Otros ingresos y egresos, 0 pesos, resultados financieros y por tenencia de 3.943.049 pesos. Finalmente, con todo lo expuesto, se ha obtenido un déficit final en este ejercicio de 3.947.040 pesos. Ese es el informe de Tesorería. Bueno, ahora vamos a proseguir con el cambio de autoridades. Gracias, el doctor Carlos Chacuzzi. Vamos a leer el cambio de los nuevos miembros de la comisión. Bueno. A ver. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, Carlos. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, la nueva comisión directiva, a partir de ahora, estoy yo, Carlos Chacuzzi, como presidente, el doctor Ezequiel Santa Coloma, vicepresidente, el doctor Fernando Locaso, el secretario general, el doctor Ignacio Alonso Hidalgo, secretario de actas, el doctor Mariano De Lía, pro secretario de actas, el doctor Ariel Graiep, tesorero, el doctor Hernán Yuria, pro tesorero, el doctor Franco de la Bedoba, secretario de publicaciones, el doctor Mauro Minich, secretario de cursos. Los vocales titulares son la doctora Virginia Rafael, el doctor Aldo Bustos, y el doctor Juan José Dere, y los vocales suplentes, el doctor Emilio Corinaldesi, el doctor Juan Hermida, y el doctor Mariano Colota. Muy bien. Bueno, queda confeccionada la nueva comisión directiva para tomar posesión de la asociación, y nos quedaría hablar sobre, o hacer la propuesta sobre la nueva cuota societaria señorita Lorena Capulla, o Ariel, la propuesta sobre la nueva cuota societaria. Sí, ahí tenían los números, pero bueno, para trabajar en el contexto, estuvimos charlando... Sí, la cuota para médicos pasaría de 4.200 a 9.000, y la de otros profesionales pasaría de 2.200 a 4.500 pesos. Valor anual sería eso. Perfecto, bueno, en principio... Ya lo habíamos hablado, pero... Sí, está hablado. Si no hay nadie que no esté de acuerdo, hacemos el cambio de valor de la cuota, y en principio terminamos con la asamblea sin nadie tiene ninguna objeción. Bien, bueno, damos por finalizado la asamblea correspondiente al año 2022. Perfecto. Bueno, quiero...